Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura general del amor para mis personas del signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus para la semana del 14 al 20 de junio. Quería aprovechar nuevamente para darles las gracias infinitas gracias a todas las personas del signo de Géminis que están colaborando a que el canal vaya creciendo. Comenzamos la lectura general en el amor para mis Géminis. Vamos a ver qué energías hay disponibles para mis Géminis hermosos en el amor semana del 14 al 20 de junio. Bueno, quiso caer por ahí el 3 de espadas. Vamos a ver las energías disponibles para mis Géminis en el amor semana del 14 al 20 de junio. Vamos a ver. Muy interesante. Muy, muy interesante. En el fondo del mazo tenemos el 3 de copas. Géminis. Yo veo que muchos de ustedes definitivamente vienen de un duelo, de una traición súper importante. Han llorado, lo han pasado muy mal, porque aquí hubo una traición como tal. De hecho, me están marcando doblemente con el 3 de espadas y el 3 de copas. Aquí hubo una tercera persona en discordia. Muchos de mis Géminis estaban lidiando con alguien que ya tenían a alguien más. A ustedes les ha costado porque además me indica que para la inmensa mayoría de mis Géminis que están a los que les está resonando esta lectura, fueron literalmente abandonados por esta persona. Y a ustedes los dejó en el frío, los dejó emocionalmente arruinados, les dejó con un dolor tremendísimo. Muchos de mis Géminis están pasando por un terrible dolor que les ha causado esta persona de interés con la que estabas teniendo este vínculo. Sin embargo, si veo que muchos de ustedes están intentando enfocarse ahora mismo en las finanzas, están intentando recuperarse, subirse a su trono. Muchos de ustedes tienen proyectos de estudios, proyectos laborales, que además están muy bien aspectados. Están intentando encontrar su lugar, lejos de lo emocional. Sí que es cierto que aquí hay una comunicación, aquí hay una conversación pendiente entre tú y esta persona. Esta persona sí quiere darte comunicación, quiere venir a decir su verdad. Pero mis Géminis ya no les creen, definitivamente no les creen y no les interesa escuchar lo que esta persona tenga que decir. Ustedes cerraron el ciclo con esta persona, que les pagó tan mal, les traicionó de una forma tan fea. No te interesa lo que esta persona tenga que decirte, ya no. ¿Por qué? Porque ya te cansaste de llorar, ya te cansaste de pasar por ese duelo. Pero no te merecías lo que esta persona te hizo. Y ahora tu energía está cambiando. Estás pasando por una transformación que es muy dolorosa a Géminis, pero es muy necesaria. No vas a volver a ser el mismo Géminis de antes. No estás dispuesta a seguir dándole a una persona que te ha traicionado, que se ha marchado con otra, sin darte tu valor, el que tú ahora estás dándote a ti. Si no lo estás haciendo, el tarot te recomienda que empieces a hacerlo. Géminis, estás pasando por un cambio drástico, por algo muy doloroso, pero es algo tan justo y tan necesario para ti. Puede ser que estés lidiando también con un escorpio. Sale muy fuerte la energía de escorpio. ¿Tú decidiste cerrar el ciclo con esta persona? ¿Te está costando sanar realmente? Porque veo que es algo que no hace mucho tiempo que estás viviendo esto. Si todavía no lo estás viviendo, lamento decir que muchos de mis Géminis se van a encontrar con esta situación en un futuro cercano. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que definitivamente te vas a recuperar, vas a salir adelante. No soportas más dolor. No lo soportas. Esta persona sabe el daño que te hizo. Y no le importó hacértelo. Lo siento. Tengo que decir lo que veo. No le importó. Fue muy egoísta. Sabiendo lo que te estaba lastimando, no solo por tener a alguien más, sino por abandonarte por esa otra persona. Que no vale más que tú, Géminis. Esa tercera en discordia, sea hombre o mujer, me da igual, no vale lo que vales tú. Y esa persona que te traicionó, no merece tus lágrimas, no merece tanta tristeza, no merece tu atención. Y vas a poner fin a esto. Te vas a dar cuenta. Te va a venir la claridad en un momento dado y vas a decir, no vuelvo a llorarte, tío o tía. No me mereces. Soy demasiado para ti. Y realmente es así. Aquí está súper clara la traición, el engaño, la arrogancia con la que esta persona actuaba contigo. La prepotencia. Esta persona sintió que vencía. Esta persona, a día de hoy, cree que se... A ver cómo lo puedo explicar. Esta persona cree que ha ganado al dejarte a ti y marcharse con la otra persona. Es lo que cree. Pero ¿sabes lo que pasa, Gemini? A mí me encanta el karma. Yo creo muchísimo en el karma. Que lo que esta persona no sabe es que tú tienes aquí más opciones. Y no tienes una. Tienes dos. Hay una persona que es de edad media, ¿no? Puede estar entre los 30 y los 40, 45 años. Una persona que viene un poquito tímida, que viene un poquito lenta. Pero que viene con realmente una propuesta interesante, ¿no? Una persona que quiere conocerte más, que quiere tener un acercamiento, quiere tener citas contigo. Una persona a la que le gusta. Y viene lento, pero seguro. Esta persona le encanta. Puede ser una persona del signo de agua. Scorpio, Pisces, Cáncer. Pero es que aquí además hay una persona que es mayor que tú. O bien tiene una forma de mostrarse muy madura. Que siente muchísima pasión por ti. Muchísima atracción por ti. Puede tratarse también de un jefe. O de una jefa. En el caso de que estemos hablando de una mujer. Es una mujer de muchísimo carácter. Es una mujer que tiene las cosas súper claras, ¿no? Aquí hay una persona que siente muchísima atracción por ti. Y que está dispuesto o dispuesta a tomar acción. Porque le fascina. Le encanta. Y es lo que esta persona que te ha causado toda esta historia no sabe. El pobre. O la pobre. Déjalo que se vaya con la otra. Ponle un lacito. Y que se vaya con la otra. Porque tú no te mereces eso, Géminis. Vamos a ver qué es lo que viene para mis Géminis en el amor. Vamos a ver quién mueve ficha aquí. Si es que alguien decide mover ficha. Realmente tienes aquí dos propuestas. Y son dos propuestas nuevas. No veo al pasado por el momento intentando regresar. Por el momento no. Vamos a ver. Energías en el amor para mis Géminis bonitos. Vamos a ver. Vuelve a caer el tres de copas. Te está doliendo tanto, tanto. Madre mía. El tres de copas y seguido el nueve de espadas. Anda, míralo por aquí. Mira. En el fondo del mazo tenemos el tres de bastos. Esta persona de tu pasado. Ahora mismo no. Pero en un futuro. Dentro de un par de semanas. O puede que un par de meses. Esta persona sí va a intentar volver a tu vida. Va a intentar esperar el momento exacto. Y hacer las cosas de la manera correcta. Pero aunque a día de hoy no vaya a ser ningún movimiento para volver a tu vida. Esta persona definitivamente te espía. Te observa. Por redes sociales o preguntando por ti. A compañeros de trabajo. A amigos que tengan en común. A familiares. Lo que sea. Esta persona sí está pendiente de ti. Aunque se haya marchado con la otra o con el otro. Esta persona sigue pendiente de ti. Sabe todos los pasos que das. Pero de momento. Como está con el tercero o la tercera en discordia. No va a tomar acción. En un futuro sí va a querer hacerlo. Definitivamente mis Géminis están súper dolidos. No pueden olvidarse de esta traición. Le veo muy deprimidos. Le veo con problemas para dormir. Teniendo incluso pesadillas. Atormentándose. Que no me entere yo que ninguno de mis Géminis se siente culpable. Por esta canallada. ¿Vale? Porque es una canallada. Es una guarrada lo que les han hecho. ¿Vale? Yo lo siento. Yo es que empatizo. Empatizo muy rápido. Y además como soy Virgo. Comparto con Géminis Mercurio. Que es el planeta de las comunicaciones. Y soy muy sincera. Y muy directa. Que no me entere yo que ninguno de ustedes se siente culpable. Por lo que este canalla o esta canalla les ha hecho. Ustedes no merecen tanto dolor. Les está costando mucho olvidar esta traición y seguir adelante. Y si definitivamente más adelante esta persona o bien va a venir con un pequeño obsequio. Una caja de bombones. Un ramo de flores. Quizás esta persona tenga que devolverte algo que es tuyo. Un pequeño dinero. Un disco. Un libro. Lo que sea. Si veo que en un futuro esta persona va a buscar la excusa de volver a acercarse a ti. ¿Por qué? Porque esta persona no deja de espiarte. No puede dejar de espiarte. Pero sus intenciones no son sinceras, Géminis. No son sinceras. Géminis. Si te gustó esta lectura. Si resonó contigo. Te pido que por favor te suscribas y le des a like. Y te voy a pedir un favor. Trabaja en ti. Trabaja en tu autoestima. Trabaja en tu amor propio. No te conformes nunca jamás con migajas. Tú no mereces migajas. Que se las coma él o ella. Tú no mereces menos, mi amor. Deseo que puedas sanar muy pronto de todo esto. Muy, muy pronto. Mis mejores deseos. Y muchas gracias.